Saludos amigos de las redes, yo soy Mani Solano y estoy aquí como cada viernes antes de grabación. Recordándole que desde el viernes 18 de agosto estaremos a las 10 de la noche, nuevo horario, para Super Canal y 7 países en vivo, en vivo, recuérdense, estaremos en vivo desde el viernes 18 de agosto. Tenemos nuevo horario y vamos para 7 países como plataforma Super Canal. Bueno señores, quiero decirles algo muy importante. A los políticos que no defiendan abiertamente la dominicanidad, el pueblo dominicano estará observándolo, estará mirándolo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hoy sale una declaración de Leónel Fernández, a donde Leónel Fernández, yo creo que, si miren, si este país se respetara, si este país verdaderamente tuviera vergüenza, un político como de la saga de Leónel Fernández no estuviera diciendo públicamente este tipo de declaraciones que son antinacionalistas. Escúchelo bien, antinacionalistas, antirepública dominicana, antidominicano, antepatria, ante Juan Pablo Duarte, ante los padres de la patria, y ante todos nuestros valores como dominicanos que son. Señor Leónel Fernández dice que en el año 2030, dice textualmente, odio los muros. En el año 2030, seremos uno solo, indivisible. O sea, cuando un político de un país se despacha con este tipo de declaraciones, es obvio que es un maldito traidor. Lo digo así, abiertamente, públicamente, Leónel Fernández es un traidor a la patria. Porque ningún político que se desrespete en ninguna parte del mundo va a estar dando ese tipo de declaraciones que van en contra de la dominicanidad. Aquí se está jugando como a la desaparición de nuestros valores patrios. Estamos como en la Alemania de Hitler, que en esos momentos, todo lo que recordara la vieja Alemania fue borrado palatinamente por el Comité de Propaganda del Partido Nazi. Había que borrar todos los rasgos de la historia de la Alemania antes de Hitler. Ahora estamos, un ejemplo, se está borrando lo que es la historia dominicanidad. Por eso que usted ve que esos vagamundos, esos vagamundos, se los digo yo, ¿cómo que se le importa que la bandera dominicana esté como un trapo podrío, un trapo de bandera, el monumento a Duarte, vuelto un desastre, una destrucción? Porque ellos apuestan a reconstruir la historia dominicana, a reconstruir la historia que ellos quieren que nosotros tengamos a partir de ese momento. ¿Dónde están el amor por la patria de Leonel Fernández? ¿Dónde está el amor de la patria de los peledeístas? Porque es una vergüenza, señora. Ustedes están aportando a la desaparición de la República Dominicana por su maldito deseo de poder en la República Dominicana. Por eso yo le digo a ustedes, pueblo dominicano, todo político que usted lo vea que no critique abiertamente la haitianización de este país es un maldito traidor a su momento porque quieren estar con Dios y con el diablo. si usted lo ve que Leónel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Abinadel, cualquier otro político no le, no hable abiertamente en contra de la haitianización de este país y de mantener en alto lo que es la República Dominicana y los valores patrios de este país es porque sabe en qué juego está metido. Porque ellos quieren andar atrás de un voto de un haitiano o de un descendiente haitiano a costilla de que se jodan todos los otros dominicanos. Porque decir que en el 2030 esto será ya solamente un solo país es una irresponsabilidad de Leónel Fernández. O sea, Leónel Fernández, como dicen los mexicanos, usted la acaba de tirar fuera del cajón. Porque un líder como usted no debería estar dando ese tipo de declaraciones. Bueno, señores, también hoy leí en la prensa ya suenan los tambores de la reelección presidencial. Ya se está hablando otra vez de lo que es un cambio a la constitución de la República Dominicana. El senador transfuga de Asua ya fue el primero que comenzó a cacarear lo que va a ser una nueva transformación de la constitución de la República. O sea que la constitución de la República como lo dijo Balaguer es un trapo, es un pedazo de papel que todos hacen lo que le dan su real gana en el momento que ellos creen preciso. No hay respeto por la constitución de este país. Porque háblame a mí de que otra vez Danilo Medina piensa reelegirse y que van a hacer un cambio a la constitución. que este país ya lo tienen de relajo. Aquí hay que hacer como están haciendo San Francisco de Macorís. El pueblo debe tirarse a la calle 24-7. Que no nos van a matar todos. Es que tengan miedo que se queden en su casa. Aquí hay que hacer como San Francisco de Macorís. Salir a hacer huelga no 24 y 48 y 72 horas y si no en toda parte en el país entero hace una huelga general. Porque es obvio que el gobierno ya no nos hace caso. El gobierno no se le importa que tú que tú hables brinques marches lo que sea. Porque ellos dicen no, ese grupo no va a hacer nada. No, ya. Llegó un momento en que la población está hastiada de que el gobierno y los ministros que están en este país no le hacen caso a los a los pedidos de de la ciudadanía. San Francisco de Macorís hubieron dos muertos. Ahora yo quiero que me digan los muertos de Dj Bola los muertos de Trujillo ¿a quién se los pegaban? A Trujillo. ¿Verdad? Los de Balaguel ¿a quién se los pegaban? A Balaguel. Y nadie que me venga a mí son dos muertos del gobierno de Danilo Medina. Porque este es un gobierno que ya está en la misma línea de no le ponga el debo ahí mi hijo en la misma línea de ser un gobierno dictador. Yo creo que en este país estamos mejor sin congreso porque ¿qué resuelve el congreso en este país? Nada. Aprobar planes que solamente le convienen a ellos no le convienen a la gran mayoría. Señores más de un 25% de los militares de este país no le vaya no le vaya más de 25 mil militares de la República Dominicana no le va a llegar el aumento. No hay cual. Pero sí el congreso aprueba un aumento de sueldo para sus empleados. Entonces si usted es un ciudadano común como yo usted no aspira a tener aumento de sueldo porque aquí nada más hay sueldo para el PLD y sus allegados. Ni los guardias ni los policías ni nadie tiene aumento de sueldo. Mira esta semana estaba hablando con con el director de efeméride de patria. Me decía que no es su responsabilidad que el baluarte a nuestro padre de la el baluarte o sea donde está la plaza Juan Pablo Duarte no es de su inconveniencia de que Duarte esté flanqueado ahí por dos trapos de bandera dominicana. No yo no creo que tengo que regalar el PLD está haciendo que se desaparezcan los símbolos patrios patrios de este país que tú lo sabes me dice que eso no es su incumbencia entonces cuál es la cuál es la incumbencia de efeméride patria que tiene un presupuesto para proteger los símbolos patrios y a dar y a dar charla cobrar esa charla carísima aparte de su sueldo que tiene pero tú lo sabes Juan Bolívar eso es lo que hace figuría mucho y habla mucha porquería tú lo sabes me dice que eso no es problema de si eso es problema suyo porque usted representa una institución del estado dominicano que se formó por decreto para proteger los símbolos patrios y usted como director de efeméride patria usted ve que en ninguna parte del mundo un baluarte un monumento a un héroe nacional a un héroe a un fundador de la patria está en las condiciones que está la plaza Juan Pablo Duarte no dice no eso no es mi problema claro que es un problema entonces esa es la parte de lo que yo le digo es un plan que tienen esta gente en el gobierno para que se olviden lo que son los símbolos patrios porque ellos saben a lo que ellos quieren ir ellos quieren ir ya y que ya el dominicano se olvide de que dominicano y que se les salga ese cartucho de la mente que ellos no son dominicanos que ellos vienen a ser los que el pendejo de Leonel Fernández se les haya metido en la cabeza de ser con la república dominicana pero se equivocaron ellos y todos los que piensan así para mí sería un honor ser de los primeros que muera por la patria que me den un balazo en el corazón yo peleando por por la patria en cualquier terreno aquí en la república dominicana sería para mí un honor pero no me voy a sentar a ser un indiferente a nuestros valores patrios por dinero está demostrado que esta gente hasta el diablo le vende su alma señores el metro de santo domingo este inaugurado hace más de un año por danilo medina todavía estamos esperando que el metro de santo domingo este el metro de santo domingo este funcione entonces no debió de inaugurarlo porque engañó el pueblo no debió de inaugurarlo porque engañó el pueblo no 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 en ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo un presidente inaugura algo sin estar listo para la ciudadanía solamente eso se ve aquí en este país del diablo en ningún país se oye eso inauguraron una vaina oigan inauguraron una obra hace año y medio y todavía está la obra la obra paralizada que llegaron entonces no debieron de inaugurarlo porque usted lo que está engañando al pueblo es una preapertura no 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 preinauguración no se echa la tapa por dios óyeme óyeme si no está listo no hubiesen inaugurado eso eso es engañar al pueblo eso es pura propaganda por eso yo le digo que el director de prensa del palacio nacional es igual o peor que el jefe de propaganda nazi de hitler que es caballero ni que es caballero eso es eso es lo que un maldito traidor a la patria uno de los mejores uno de los mejores uno de los mejores que es uno de los mejores que es por dios óyeme óyeme mira déjame decirte algo tenemos que dejar de votar por color o bandera debemos votar por la persona que garanticen el bienestar del país está demostrado que esta clase política que hay aquí en este país ninguno están a favor del bienestar del pueblo dominicano sino de su grupo aquí aquí lo que el pueblo dominicano tiene que hacer es seguir en las calles en lucha como en San Francisco de Macorís que parece que los únicos hombres y mujeres que hay aquí en este país viven en San Francisco de Macorís es hora de que el pueblo dominicano proteste como protestaba antes quemando gomi haciendo desorden porque si no oyen a la buena que nos escuchen a la mala recuerda que aquí con votos que se gana no 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 olvídate esa vaina olvídate esa vaina que ustedes los del PLD no nos van a meter miedo a nadie ok a nadie a nadie nosotros somos más que ustedes perdón perdón no 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 yo me incomodo porque me incomoda la situación que está en este país porque el PLD el PLD se ha llegado a creer como que esto es un país de gente estúpida de gente ignorante se burlan en la cara de uno y el banco central dando cifras se burlan en la cara de uno 7.5 aquí no hay decencia aquí no hay respeto por el pueblo dominicano el pueblo lo que tiene que hacer es tirarse a la calle y no salir más de la calle hasta que esta gente se vayan de ahí ya sin miedo que no nos van a matar todos no importa no nos van a matar todos no nos van a matar a todos salimos a la calle y protestamos porque es nuestro derecho y nosotros lo cuidamos óyeme es nuestro derecho y si ustedes creen que porque ustedes tengan las armas para que les da más guapos que todos ustedes y los sacamos de ahí pero con elecciones los sacamos de ahí con elecciones no importa y los sacamos de ahí nos fue a tiro que los sacamos óyeme y los sacamos de ahí y cuando este pueblo diga para las calles voy es para las calles que va y el primero que venga a hablar y que hay que hablar con Agrippino Peña y una cosa le vamos a entrar galletas lo vamos a fusilar en la calle porque estamos hartos el pueblo de que nos estén hablando porquería blandén y la misma vaina igual todos los políticos la misma vaina usted lo ve todito con el tema haitiano que es con pinza que lo es con pinza que manejan ese tema estamos respetuosos de los derechos humanos bueno amigos televidentes les recuerdo que el viernes 18 estaremos ya en vivo a las 10 de la noche en vivo nuevo horario a las 10 de la noche en vivo solamente venimos ya en horario regular este viernes y el viernes próximo pero ya el viernes 18 estaremos en vivo de 10 a 11 nuevo horario recuerde que tiene la oportunidad de ganar 20 millones de dólares en el único programa que lo puede hacer la república dominicana si usted cree que es un engaño prepárese con su abogado prepárese con su abogado para que me someta pero le voy a demostrar que nosotros le vamos a dar la oportunidad a usted que pueda ganarse 20 millones de dólares no lo cree ya lo verá síganos los pasos bueno yo estoy creyendo que estén en mi programa pasen buenas tardes y lo esperamos esta noche esta noche si esta noche a las 11 de la noche por super canal y la próxima semana a las 11 de la noche y recuérdense que estamos a partir del 18 en 7 países simultáneamente 7 países simultáneamente que en vivo donde van a tener la oportunidad tanto los de allá como los de aquí de 10 de la noche en vivo puede ganarse 20 millones de dólares usted verá que no le estoy hablando mentira porque el día que yo tenga que hablarle mentira mejor dejo la televisión dominicana buenas tardes